Escalera Ahorita vamos a escalera Subir avión Subir avión No, no subir avión No, no subir avión No, no subir avión Subir avión Noittany Subir avión Noittany Subir avión Subir avión mira esta queda su bien guardar el baño guardar el pasión 한다 ¿Está viendo los aviones? ¿Está viendo los aviones? Paraglider ¿Está viendo los aviones? Paraglider 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a volar el drone aquí. Gracias. 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 Esperanza. Gracias. ¡Qué curado! Entramos un oasis Entramos un oasis ¡Ahí viene el agua! ¡Vamos a regresar! ¡No, vámonos! ¡Miren! ¡Tú acá lo miramos! ¡Tú acá lo miramos! ¿Listo ya? ¡Mírate! ¡Traje! ¡De cojena! ¡Gente cojena! ¡Aguáralo pues! ¡Miente fuerte! ¿Verdad Aiden? ¡Fuerte! ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Ya? ¿Ah? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? ¿Eh? ¿Qué quieren hacer? ¿Adén? Gracias. 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 Sí, ya sabemos qué rooms going rápido subiendo la marea. Va y vamos a viajar por un lado histórico. Va y va la marea. Va a subir la marea y no vamos a poder cruzar la escalera y se va a llevar la carpa aparte. Yo pensaba que aquí era acceso a la flaya y la misión, pero no, está mucho más lejos. La misión está cruzando ese punto. Para acá va. La miérdida. La miérdida. La miérdida. La miérdida. El día de hoy. Mejora. Sincronización. ah 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 creo que regresamos por las chanclas está muy difícil caminar en las piedras sin chanclas es una casa privada era poquito sí ¡Gracias! 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 Son dos chicas de ricas Dos, tres, dos Sí, dos, tres Lítico ¿Cómo? ¿Cómo? Es una mujer ¿Sí? Es una mujer Buena las aves que no se mueren de hambre siempre hay un montón en la orilla de las lagasas free food no 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 ¿Y el gato qué? ¿Nada para mí? ¿Y el gato qué? ¿Nada para mí? ¿Nada para mí? ¿Nada para mí? Yo creo que cuando vi el dron le volaste, acercó a su chica y dijo ¡Ay, güey! ¿No le ves las marcas, mi vieja? ¿Esto eres peor? Sí, eso es peor Me dejaron un pene 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 Creo que me molé sordo y le dijo, ¿Qué quieres? No me entiendo y yo le dijo, no La película ¿Qué quieres ver? No me entiendo Me dejaron un pene Me dejaron un pene Me dejaron un pene Y no le decía Me dejaron un pene Me dejaron un pene Me dejaron un pene apagatelas ya, ya que no apagaste vámonos oye, nace de arena no son langostas no queda nada pícame, pícame ah, sí, esa no es langostas es un sangrejo ah, claro, sangrejo ah, por acá arriba, no? ah, por acá arriba, no? ah, es por acá mamachi ÄN no, la bad ¡Good boy! ¡Vamos! No te hace nada el perro, para que no estés preocupado. ¡Dame la mano! ¡No te hace nada! ¡No te hace nada! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡No te va a hacer nada! ¡Tú camina despacito! ¡No te hace nada! ¡Camina despacito! ¡No te hace nada! ¡No te hace nada! ¡No te hace nada! ¡Estás amigo! Pero su mala suerte... Fácil en la mano! ¡Gárate la mano! ¡Cárate! ¡No! ¡Está bien! I got it. What's up? I got it. 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 That's all stuff that you got to take pictures of. So, I'm just going to hook it over to this stuff. And then track that you got the other stuff. I know I think that's fine. Okay. There's a tiny one. No, 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 no. Oh, ok. Qué es lo que se les da? ¿Qué es lo que se les da? No, no, no. No, 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 no. Ve las piedras. No, no. Ve las piedras. Mira dónde vas. ¡Mira las piedras! ¡No estás corriendo! ¡Mira las piedras! Fíjate donde caminas. ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Mira la chancla! ¡No se me sirve! ¡No puedo cargar! ¡No se me sirve! ¡No se me sirve! ¡No se me sirve! ¡No se me sirve! ¿Este señor también no tiene sentido? ¡No se me sirve! ¡No sabía! ¡No le digo que tiene pobres de perro! ¡No se me sirve! ¡No se me sirve! ¡No se me sirve! ¡No se me sirve! ¡No tengo miedo a los perros! ¡No te sanas a los perros! ¡Mira la chancla! ¡No lo tengo! Gracias por ver el video.